El motivo de tu estupidez Me pongo la locura sin tu mano No me voy a hablar, no me voy a hablar Tengo su culpa, no me voy a hablar No me voy a hablar, no me voy a hablar Tengo un camino a mí, no me voy a hablar Solo no se siente, la pide Se hace a verte, a no dudar No es un favorito, no hay lo que hacer ya Se hace a verte, esa aventura Porque se te va Dígame como a ninguna Síguye Seguía bien, más están sigo Para diferenciar mi alma No sabía que no faltaba Mi gracia, mi corazón Y no sabía que no me llegara Porque me quedaba No sabía que no me quedaba No sabía que no sabía que no sabía Que solo se siente triste No sabía que no sabía que no sabía Que es un campo de lo que se encuentra No sabía que no sabía que no sabía Lo que se encuentra Esta noche vamos a tomar alcohol hasta aquí Que permanezca para el ¡Gol! 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 Vوقen por el. ¡Fuera vez, cae! ¡Suscríbete al final! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós, a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y te llamaba